Dice, salas matrices A, 2, 1, 3, 1. Entonces, selectividad de junio de 2010, ejercicio 1, opción B, de Andalucía. Y B, 1, 2, menos 1, 0. Y te piden que calcule A traspuesta por B, menos A por B traspuesta. ¿Qué es la traspuesta? Dime tu nombre. Tú sabes que en el vídeo va a ir tu foto aquí, te has visto que en YouTube. Pues va a ir tu foto, aquí, con tu nombre, tu teléfono, para que la gente te llame. Dice, ¿qué no sabes lo que es la traspuesta? ¡Mala! Bueno, la traspuesta de A es coger la fila y ponerla como columna. Esta fila la pone en una columna y esta fila la pone en una columna. ¿Vale? Fácil. Y la traspuesta de B es... Sería... 1, 2 como columna y menos 1, 0 como columna. Multiplicar. ¿Te acuerdas, no? Cristina, tú sabes multiplicar, ¿no? Matrices. ¿Cómo era? Por B. ¿Cuál es la condición para que se pueden multiplicar dos matrices? El número, el mejor número de filas que tenemos, tendría que tenerla dentro de la misma dimensión. No tienes ni idea. Ni idea. Vamos a ver. Si yo tengo dos matrices, se tiene que dar la siguiente condición. Que el número de columnas de la primera sea igual que el número de filas de la segunda. ¿Vale? ¿Tú no has dicho eso? ¿El mismo número de filas de la segunda? No. No. El número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Y da una matriz que tiene el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. Entonces, en este caso, muy fácil, porque esta es dos por dos y esta es dos por dos. Entonces, el número de columna de la primera es igual al número de filas de la segunda. Y va a quedar una matriz dos por dos. Ahora, ¿cómo se calculan los elementos de esa matriz? Lo voy a poner bonito. Esto sería primera fila, segunda fila, primera columna, segunda columna. Para conseguir el elemento uno, uno, se multiplica la primera fila por la primera columna, elemento, elemento. Es decir, dos por uno, más tres por menos uno. ¿Ok? Ahora, primera fila por segunda columna, dos por dos, más tres por cero. Luego, segunda fila por primera columna, uno por uno, más uno por menos uno. Y luego, segunda fila por segunda columna, uno por dos, más uno por cero. Dos menos tres, menos uno. Dos por dos, cuatro. Uno menos uno, cero. Dos más cero, dos. Fácil, ¿no? Y luego, a por transpuesta de b, sería a, que es. Dos, uno, tres, uno. Dos por uno, tres, uno. Por la transpuesta de b, que es. Uno menos uno, dos cero. Rápido. Dos por una, dos, más dos, cuatro. Dos por menos uno, menos dos. Tres más dos, cinco. Tres menos tres. Esto hay que hacer lo del tirón. Y habrá que sumar esto más esto. Para sumar dos matrices, se suman elementos a elementos. Tienen que tener las mismas dimensiones. Que en este caso la tienen. Dos por dos, y la otra es dos por dos. Y se suma elementos a elementos. Menos uno más cuatro, tres. Cuatro menos dos, dos. Cero más cinco, cinco. Y dos menos tres, menos uno. ¿Vale? Ya está. Está chupado todo. Esto es facilito.